Hoy brindo, por como empecé, desde un inicio nunca despegué mis pies No es fácil, por donde pasé, gracias a los míos fue que esto lo logré Hoy brindo, por como empecé, desde un inicio nunca despegué mis pies No es fácil, por donde pasé, gracias a los míos fue que esto lo logré Los consejos de mamá, la vida no es caprichosa, los recuerdos en mi mente, las calles son engañosas Cero vida amorosa, está caliente la cosa, ya aprendimos que la infancia es la etapa maravillosa Le prometí a mi abuela luchar por todos mis sueños, cada letra que saco es para mi ángel del cielo Vino a cantar realidad, ya despierten de ese sueño y aprendan que de damas jamás seremos los dueños Maestros me decían que esto no se iba a poder, los consejos de mi hermano, tú siempre sigue de pie El trabajo nos consume, el amor se pasa lento, ella busca mejor vida y yo trabajando en proyectos Seño con llenar conciertos, papá me hizo falta, mi amigo imaginario y mi mente dice encanta Teniendo a mamá, creo que nada nos falta y la cima está muy alta para el que no la alcanza Hoy brindo por como empecé, desde un inicio nunca despegué mis pies No es fácil por donde pasé, gracias a los míos fue que esto lo logré Un día Dios me dijo, pingo en el rap tienes un don, sal a la calle rifatela consigo un microfón Canta tus verdades, todo lo que has vivido, representa Monterrey la ciudad donde has crecido Aprendí de lo vivido, he ganado y he perdido, las calles me enseñaron que no existen los amigos Puro doble cara que te quiere ver caer, son los que dijeron que esto no se iba a poder Me he mantenido de pie, respeto a quien me escucha cuando todo se cae Mi hija dice lucha, me quito la cachucha y me inclino hacia mi madre La única persona que ha aguantado mi desmadre Y pa' luego es tarde, sobre el vamos a darle Estoy de regreso y huelo muchos cobardes Parquen pa' la base que se despertó el león Y vengo más cabrón, represento Nuevo León Hoy brindo por como empecé, desde un inicio nunca despegué mis pies No es fácil, por donde pasé, gracias a los míos fue que esto lo logré Hoy brindo por como empecé, desde un inicio nunca despegué mis pies No es fácil, por donde pasé, gracias a los míos fue que esto lo logré Fue que esto lo logré Miguel Amaya Dingo y Amaya JLo Music LKM Amaya en alto Es lo mismo wey Dímelo en la JLo Music De regreso en el juego, loco Por donde pasé No se la esperaban Nah, vamos ver но, perdón, perdón, perdón No se la esperaban Si se asom theyen siempre No se la esperaban